Cerca de las 7 de la mañana, personal de Comisaría Zeta tomó conocimiento de que en una vivienda precaria se estaba produciendo un incendio una vez presente en el lugar, juntamente con bomberos de la policía de la provincia, lo comienzan a sofocar y en el interior se encuentran con una persona. Luego a la postre se pudo determinar que se trata de un ciudadano apellido Rocha Mauricio, de 33 años de edad, el cual estaba sin vida en el interior. Así que ante esta situación es que se procedió a dar intervención a la fiscal en turno, la doctora Riboyra, quien se hizo presente en el lugar. También personal de bomberos está realizando las pericias correspondientes como así también criminalística. Si bien es prematuro y recién acaba de ocurrir el hecho, ¿pero qué es lo que ustedes están investigando? ¿Cuál es la principal hipótesis? Bueno, en este momento por directiva expresa de la fiscal, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial donde se le va a realizar la correspondiente autopsia para determinar las causales reales de su deceso. Esto, si bien obviamente estaría investigativa, ¿se puede establecer si el incendio puede haber sido provocado para tapar otra cosa? Bueno, eso es todo en materia de investigación. Justamente como yo le estaba indicando, personal especializado de bomberos está realizando la correspondiente intervención en el lugar para después de la postre determinar a ver cómo fue que se originó ese incendio y si tuvo relación o no con el fallecimiento de esta persona. ¿Qué es lo que se pudo determinar? ¿Qué es lo que se pudo saber con los vecinos acerca de esta persona? ¿Vivía sola? ¿Tenía grupo familiar? Bueno, esta persona si bien tenía hijos, vivía solo en ese lugar. Estamos hablando, si ustedes confirmaron, una vivienda precaria de un lado material, de la otra de madera, ¿no? Pero es lo único que tenemos. En este momento estamos en plena etapa investigativa. El personal está tomando entrevistas a distintas personas que tuvieron al momento el lugar del hecho. Así que todo en materia de investigación por ahora. ¿Qué es lo que se pudo ver?